Debido a la contingencia que se enfrenta por el coronavirus y como parte de las medidas para evitar la propagación, las rentadoras han sido exhortadas a no dar vehículos con sobrecupo, dio a conocer Carlos Ángulo López, encargado de Inmovecro en Cozumel. Lamentó que a través de los operativos que realiza el Instituto de Movilidad en la isla, han sido detectados estos casos, que tanto turistas como las rentadoras no acatan las medidas. Hemos visto jeeps con cinco o seis personas y los paramos, llamamos a la rentadora y les tienen que traer otro vehículo para que ocupen dos vehículos. El funcionario mencionó que los operativos se han instalado en diferentes puntos para verificar que se cumplan con las indicaciones, pero hasta el momento no se ha sancionado. Estamos ahorita nosotros exhortando, primero están los exhortos, como bien dices, y después entonces vamos nosotros a tomar ya las cosas en serio, ya lo saben todos que primero son exhortos y después entonces vamos nosotros a proceder conforme a la ley de movilidad. Dijo que por ahora están siendo tranquilos en el tema de las multas, pues nos encontramos en las fiestas decembrinas y conscientes que apenas hay turismo. Sin embargo, pasando estas fechas, serán aplicadas las sanciones con todo el rigor.